Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Gracias! Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Atrasar. Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Gracias! Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado y porque puedo Mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Es tu amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez de noche una vez más Y otra vez más Una vez de más Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Y ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez en más Y otra vez en más Y sin tu amor no lo hacerme vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De pena sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Voy a... Oh... Voy a... Oh... Voy a... Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Están cansados? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Verás tu cárcel y nunca salrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo habrás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú sabrás Verás tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo habrás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Pero cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú sabrás Será tu cárcel Y nunca saldrás Más de mil cosas ¡Gracias! Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Por decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Por decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Sentir tu luz en ocho Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasará Que esto pasará Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir Y otra vez más Y otra vez más Quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Gracias! Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, y mi corazón idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. El tiempo dejó su huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, que los viajantes se van a atrasar. Tu piel y mi piel, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo, mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor Nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez de más y otra vez de más No puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez de más y otra vez de más Siento amor, no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Uhhh, voy a... Voy a... No, no, no No, 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 no Si nos siguen pasando bien Otra pregunta, ¿están cansados? No, 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 no Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Pero a tu cárcel y nunca sabrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Era tu cárcel y nunca sabrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca sabrás Más de mil cosas mejores tendrás 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 Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que aviva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día Ser luz de noche por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me doy a morir De pena Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, más de loco Te amaré, más que yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré ¡Gracias! Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las cenidas Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Tu piel y mi piel Y yo te amaré, te amaré por siempre Es la memoria que hay en nuestros corazones Y yo te amaré, te amaré por siempre Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y que no la fe Y yo te amaré, tu amor Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Una vez de más y otra vez de más Se me luce la noche, se me luce el día Falaré el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez de más y otra vez de más Siento amor, no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Oh, voy a... Oh, voy a... Voy a... Oh, voy a... Yo no me voy a morir de pena Otra pregunta, ¿están cansados? No te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño, sincero, jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Verás tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño, sincero, jamás Pero cariño, sincero, jamás Más de mil cosas mejores tendrás 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 Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt out of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Memories bring back Gracias por ver el video 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 You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The milky way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You might be I need you I want you You, moonlight You, moonlight You, moonlight Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias dan la risa que aviva el fuego de nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias dan la risa que aviva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale Tu piel y mi piel, ves que se reconocen Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la risa que aviva el fuego de nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día, ser luz de noche, ser luz de día, ser luz de noche por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor yo me voy a morir De pena sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De pena Porque sin tu amor yo me voy a morir Gracias por ver el video